El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. En Villa General Belgrano, Stoller realizó una suerte de retiro espiritual, por llamarlo de alguna manera, una reunión de dos días en un lujoso hotel de las Serranías, allí en la zona de Calamuchita, para considerar y evaluar cuáles son las proyecciones que tiene la compañía multinacional aquí en la República Argentina. Se viene la campaña de cultivos invernales. Para la fina, Stoller tiene algunos productos vinculados a la protección de la semilla, también la potenciación de su poder germinativo, pero también muchos elementos relacionados a la nutrición del suelo. De todo esto hablamos y de, por supuesto, las perspectivas de la compañía para este 2018, con el titular a nivel nacional, por supuesto, nos brindaba detalles acerca de lo que significan estos 20 años con la agricultura. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Bueno, Ignacio, está Stoller celebrando una fecha muy especial, 20 años de actividad. Están concentrados aquí en un hotel de Villa General Belgrano. Imaginamos que calentando motores para la campaña que comen. Sí, así es. Primero te quería agradecer la oportunidad de llegarle a la audiencia con este mensaje de 20 años. La verdad que estamos orgullosos de cumplir 20 años como empresa en Argentina. Si bien el grupo a nivel mundial ya tiene 50 años, es un honor para nosotros tener la posibilidad de tener una compañía como Stoller por 20 años desarrollando, invirtiendo en Argentina. Estamos muy orgullosos. Imagínate yo que tengo 19 años de empresa, sea mayor todavía a mi orgullo. Lamentablemente no estuve el día uno, pero sí tuve la oportunidad de acompañar a la compañía desde casi sus principios. Así que hoy estamos primero celebrando esos 20 años con mucho orgullo, con mucha pasión por esto que hacemos y que nos atrae tanto. Bueno, aún cuando se sale de una campaña complicada, se ingresa otra en donde tal vez haya una esperanza de que todo se pueda llegar a renovar para bien y puede llegar a andar mucho mejor. La pregunta es, están en esta doble jornada aquí en Villa General Belgrano calentando motores. El mensaje dentro de la compañía me imagino que es para seguir trabajando con todo, desde desarrollo de nuevos productos, ensayos y la comercialización. Sin ninguna duda, Julio. La verdad que si hay algo que nos dio todos estos años fue experiencia, fue una campaña difícil, pero no ha sido quizás lo más difícil que nosotros hemos enfrentado. Ha habido también situaciones muy complicadas en estos últimos años. Así que la verdad que la estrategia durante estos días fue trabajar sobre cuál fue hacer nuestro mensaje a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, que por supuesto están preocupados, están atentos a cómo se vienen dando las lluvias en lo que viene para la temporada que sigue, pero están positivos. Y eso es lo que más nos motiva hoy. Si hoy hubo un tema a discutir en el equipo, fue justamente eso, que estamos viendo un cliente final y un distribuidor motivado por empezar esta campaña de invierno, que si bien es cierto, nos vendría mejor un poco más de agua, también están viendo que el resultado en términos de precio va a ser favorable y eso hace que la motivación para la campaña sea buena. Entonces nos tiene eso listos para alargar una nueva línea de productos. Como les comentaba Mario, estamos también con algunas líneas de productos para todo lo que son antiestrés, que este año debido a la sequía, lamentablemente para el productor, pero en buena oportunidad para la compañía, fue una línea que creció mucho, justamente porque estamos dando soluciones, no para quizás superar completamente un estrés como que fue generado por la sequía, pero sí para acompañar el desarrollo de la planta y para así tratar, aunque sea, recuperar el rendimiento que nosotros estamos buscando. Y eso nos ha permitido hoy tener al productor medianamente contento, por decirlo de alguna forma, para poder hacer frente a la campaña que se viene. Bueno, y sabemos que con muchos desafíos, porque permanentemente son muchas las cuestiones que tiene que sortear un productor para ser exitoso en una campaña. No solamente mejorar, sino está el desafío de evitar estrés por sequía, evitar estrés por malezas resistentes, por plagas. Digo, todo esto en un escenario en donde las compañías, como Stoller, tienen que ir dando respuestas a estas inquietudes de los productores. Todos, todos tenemos que ponernos en la misma línea para poder ayudar a los productores. Y ese ha sido un poco el mensaje que hemos estado discutiendo en estos dos días acá. También vemos una problemática en términos de financiación. Las compañías, vamos a tener que acompañar la situación de nuestros productores y buscar las herramientas financieras que le permitan superar esta situación, esta campaña última. Y en algunos casos fueron dos campañas, porque si no, no nos podemos olvidar lo que fue la inundación en la zona de Pampa la temporada pasada, la campaña pasada, y ahora esta sequía, ¿no? Entonces, la verdad que vamos a tener que estar como empresas predispuestos a colaborar y acompañar al productor en esta situación, ¿no? ¿Cómo imaginan la campaña de cultivos invernales que se viene? Han apostado mucho a productos, sobre todo en trigo, para la campaña de granos finos que se viene. ¿Cómo ves vos lo que inmediatamente tienen como desafío? Mira, si me hacía esta pregunta una semana atrás, hubiera sido quizás pesimista ante esta pregunta, ¿no? Pero hoy, después de la semana que pasó y las lluvias que han recibido en los distintos sectores, si bien no ha sido algo general y en todas las zonas, ha permitido, por lo menos en la zona donde lloyó, generar otra expectativa para la campaña de trigo. Así que nosotros estamos positivos, no como fue el año pasado, pero sí listos para acompañar al productor en esta nueva temporada, en esta nueva campaña de trigo, que la vemos regular a buena, digamos. Esa sería un poco la nota que nosotros le estamos poniendo a esta temporada que está empezando, ¿no? Y así que ya hemos calentado motores, estamos nuestros distribuidores próximos para poder ya poner nuestros productos en el mercado y así, de esa forma, salir a hacer frente a la campaña, ¿no? Bueno, lo último. En el marco de estos 20 años, en el marco de estos dos días de retiro que han tenido acá, ¿cuál es el mensaje que se le envía al productor agropecuario respecto a lo que tiene Stoller ya listo para salir al mercado? No, el mensaje es, como te decía, la experiencia de estos 20 años, la ponemos a disposición de ellos, para nosotros ellos son la razón por la cual nosotros hoy estamos celebrando estos 20 años, gracias al productor, gracias a nuestros clientes, nosotros seguimos creciendo y eso no nos podemos olvidar, ¿no? Son ellos el motor el que nos inspira año a año a seguir trayendo tecnología desde Estados Unidos, seguir incorporando líneas de productos, por lo tanto, el cumpleaños o el aniversario lo queremos celebrar con ellos y la forma de hacerlo es con tecnología, con innovación, con nuevos productos, con herramientas para que el productor haga frente a la campaña que se viene, ¿no? ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Con Agro Noticias nos vamos a la pausa en instantes, seguimos con más Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. ¡Suscríbete al canal!